Ceci Oronel, nuestra profe, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás Ceci? ¿Todo bien? Ella está sentadita, preparada con su mesa y con todos... Sí, hoy nos sentamos porque tengo que trabajar más planito. Bien, y con todos los materiales para preparar hoy, ¿qué cosa? Hoy hemos hecho un centro de mesa, lo podemos usar como posafuente, pero también la técnica la podemos utilizar hasta para reparar sillas o tejer sillas. Perfecto, podemos ahí quitar un poquito el graf para que puedan ver bien de qué se trata, porque es esta bandejita como entretejida, ¿no? Exacto, exacto. Claro. ¿Qué utilizamos? ¿Portarretratos o marcos viejos que tengamos en casa? Bien, que ahí ya tenés el tuyo. Acá tengo el mío, sí. Era un portarretrato, le saqué el fondo, sí, y es lo que voy a usar la parte del marquito. Perfecto, ¿y ahí empezar a tejer? Lo pinté previamente, lo pinté, lo lijé para que quede bien bonito. Sí. Un detalle, en el caso de que tengamos un portarretrato que sea de metal o que sea de plástico, vamos a utilizar pintura a la tiza. Bien. Si no, podemos utilizar una pintura acrílica común y corriente. Perfecto. Bien. ¿Qué vamos a utilizar? Hilo. Podemos utilizar hilo de algodón, hilo sisal, lo que tengamos en casa. Este es como un cordoncito. Esto es un cordón, ahí tengo soga, hilo de algodón de tejer de suéter, cualquier tipo de hilo que tengamos en casa. Bien, ¿cómo vamos a empezar? El pegamento que vamos a utilizar es silicona líquida, como siempre les digo. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a pegar, sí, en la parte de atrás, la primera vuelta. Sí. Y luego vamos a empezar a tejer. Vamos a dar siempre una vueltita por el marco y para el otro lado vamos a pasar por debajo. Bien. Vamos a dar por la otra vueltita y pasamos por debajo. Perfecto. Obviamente ustedes en casa lo van a ir haciendo bien prolijito, que nos vaya quedando bien derechito, ¿sí? Claro. Y no hace falta ir poniendo pegamento en todas estas vueltitas, ¿no? No vamos a poner pegamento. Lo importante es que nos quede bien juntito y que esto quede parijito y tenso por sobre todas las cosas. Claro. Exacto. Bien. Entonces, estamos por arriba, vueltita, por abajo, vueltita. ¿Sí? Sí. Vamos haciendo ese trabajo. Cuando tenemos esto terminado, miren, acá yo ya tengo el mío terminado. Miren cómo quedó. Perfecto. Ah, re bonito. ¿Sí? Ay, qué prolijito, me encanta. ¿Ven cómo queda? Sí. Lo pueden tomar ahí. Perfecto. Bien. Una vez que tengamos esto terminado, esto se llama urdimbre. Ajá. Bien. O sea, la técnica. No. El material. No, digamos la lazada esta, que es la que dejamos bien tensa, en la que vamos a tejer ahora. Perfecto. Se llama urdimbre. Y ahora, vamos a hacer la trama, que es lo que nos va a dar el enrejadito. Bien. Estamos bien. Que lo podés hacer con otro color o con el mismo. Lo podés hacer con otro color, podés usar un montón de colores, podés usar lo que quieran. Entonces, vamos a medir más o menos el marquito. Sí. Y lo vamos a cortar doble al hilo. Bien. ¿Sí? Bien. Yo ya acá lo tengo más o menos preparado, se los voy a dar vuelta para que ustedes vean. Ajá. Y lo fui pegando con silicona. Ah, perfecto. Uno al lado del otro, bien, bien pegadito, lo más pegadito posible. Perfecto. Los dos extremos. Es una tirita doble, tipo. Tirita doble. Claro. Todo pegadito en el extremo. Bien. Siente atrás. Entonces, ahora tenemos que empezar a tejer. Podemos tejer uno, uno, uno y uno. Podemos tejer dos, 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 dos. Podemos ir pasando. Por arriba, por abajo, haciendo como un zigzag. Yo tengo, a ver, varias técnicas que puedan utilizar para que sea más fácil. Sí. Aguja colchonera, un alfiler o vamos pasándolo con la aguja al crochet. Perfecto. ¿Sí? Bien. Entonces haríamos así. Vamos a dejar dos, vamos a tomar dos. Vamos a dejar dos, vamos a tomar dos. Y vamos a ir pasando, ¿sí? De esta forma. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo nos va a ir quedando? Bien tejidito. Exacto. Entonces, acá les voy a hacer el otro. El que pasé por arriba, ahora lo paso por abajo. Ah, bien. ¿Sí? Vamos invirtiendo. Bien. Como esto está bien tenso, cuesta un poquito. ¿Sí? Pero bueno. Pero con el ganchito te reayudas. Está bueno. Obviamente. Hay que tener mucha paciencia y nos va quedando, ¿sí? De esta manera. Bárbaro. Y lo vamos a hacer todo. Podemos tejer sillas. Obviamente no vamos a pegar con silicona. No. Porque te apoyas. Te caes. A la primer sentada vamos a quedar en el piso. Claro, pero sí podemos poner remache o tachuelas o con la engrampadora. Pero con esta técnica va muy bonito. Perfecto. Podemos reparar cualquier silla que tengamos rota. Sí. Bien. Acá, y por último, que tengo un secretito que es importante. ¿Vieron que acá tenemos un cruce? Sí. Bien. Bien. La intersección de los hilos. Llegó un momento que el hilo que estábamos tejiendo nos queda por debajo. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a tejer con los hilos de arriba ahora. Entonces, este está por debajo. El que nos continúa del que estábamos tejiendo es con el que vamos a empezar a tejer de ahora en más. Ok. Sin perder el patrón. Siempre intercalando. Sí. ¿Sí? Porque ustedes ven que este, que yo tengo acá, ya se me fue para abajo. Claro. Hicieron el cruce. Hicieron el cruce. Entonces, ahora, con el que vamos a tejer... Son los que quedaron arriba. Claro. Es con el que está al lado. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Sí, muy claro. ¿Claro? Sí, porque los de abajo ni siquiera los puede enganchar. Los de abajo ya no los puedo enganchar. Estos hilos que tienen tantas hebritas, cuesta un poquito. ¿Ven? Ahí está. Y ni se nota. Si ustedes ven el original, ni se nota. Entonces, ahí empezamos a trabajar con el de al ladito y podemos llegar hasta el final. Perfecto. Sí. Tengan en cuenta que cuando vamos llegando al final, esto se pone bien apretadito y hay que tener paciencia. Terminamos todo. Sí. Pegamos todo por detrás. Claro, eso. Cuando llegan al final, lo pego igual que como hice en el comienzo. Exactamente. Pegamos todo, 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 todo. Sí, acá atrás. Bien. Bien prolijito. Con la silicona. Con la silicona, todo pegadito. Cortamos. Y yo, obviamente, para que quede más bonito, por ahí le pego una cintita. Para que no se vea. Para que no se vea. Una vez que terminamos, utilizamos unas patitas. ¿Qué utilicé? Tapitas, corcho. Pero mira, qué bueno. Podemos utilizar, lo podemos pintar, lo podemos dejar así. Y con la misma silicona, pegamos unas patitas. Para que ganes altura. Para que gane altura y quede más bonito. Me encanta. Es un hermoso regalo que podemos hacer para las fiestas y demás. Con una plantita. Se ve en el Día de la Madre también. También en el Día de la Madre. Puede ser una linda opción. Y ya les digo, pueden utilizarlo en un montón de soportes que queda muy lindo. Me encanta. Ahí tenemos. Este material, por ejemplo, después le podemos pintar si le queremos intervenir o algo. Perdón, detalle. Lo podemos pintar. Sí, con pintura acrílica. Podemos hacer un dibujo, podemos hacerle un stencil encima. Detalle, que me olvidé. El spray del pelo. Yo, para terminarlo, siempre sello el hilo y demás con spray del pelo. Con fijador. Sí, fijador. Entonces esto, para que no se nos despeluche, para que no se nos enganche, queda mucho más firme. Perfecto, para que quede más durito y con más resistencia también para ponerle otros fracitos y decoraciones. Y sí, está buena tu idea, muy buena tu idea, poder pintarlo encima, sí, está buenísimo. Vamos a repasar entonces los materiales que ha utilizado nuestra profe de manualidades, Ceci Oronel, para preparar este centro de mesa o posafuentes, también le podemos llamar. Marcos o portar a retratos en desuso, hilos de algodón, hilos y sal, rafia, sedicel. Sí. Rafia, cordón, etcétera, lo que tengas. Pintura acrílica o a la tiza, pincel, silicona fría, tapitas de botellas a rosca, corchos o tiradores viejos, eso es para darle altura, para poner unas patitas. Lija, tijera, aguja para crochet y spray para el pelo. Espectacular, Ceci, hermosa la propuesta. Bueno, me alegro. Aplaudimos entonces. Por supuesto. Espectacular, bueno, esto por supuesto lo vamos a dejar cargado en nuestras redes sociales, todos los materiales y también el paso a paso para que vos desde casa puedas hacer esta manualidad y todas las demás propuestas que nos ha traído Ceci también, que están publicadas por allí. La invitación a seguirla a Ceci en sus redes sociales, cecilia.oronel, de esa manera la encuentran, y también Mercado de Arte MZA, que es su tienda de arte, obviamente, donde también puede tomar clases y seguir aprendiendo muchísimo más sobre todas estas manualidades tan bonitas y propuestas que nos trae Ceci. Ahí lo tenemos. Cualquier duda, me consultan. Te escriben por ahí, seguro. Y no hay ningún problema, yo conté.